El primer festival de otoño en El Salvador está por llegar y tendrá lugar en Rainbow Ornamentales, ubicado en San Juan Opico, en el Departamento de la Libertad. El festival se llevará a cabo el día sábado 19 y domingo 20 de octubre, el cual pretende combinar la belleza de los girasoles y la temporada de otoño. Dará inicio a partir de las 8 de la mañana, ofreciendo a los turistas más de 10 spots temáticos perfectos para disfrutar en familia, capturar fotografías espectaculares y conectar con la naturaleza. Bueno, nosotros somos Rainbow Ornamentales y somos los únicos que tenemos nuestro jardín de girasoles. Ya muchos lo conocen y muchos han venido a nuestro festival de girasoles que se realiza en marzo, pero esta vez nosotros hemos querido abrir otra floración con otra temática, que es la de la estación de otoño. Vamos a poder encontrar muchos girasoles, vamos a poder comprar también girasoles para llevar a nuestra casa y también los spots inspirados que es como lo más llamativo, ¿verdad? Aquellas familias que quieren llevarse un recuerdo entre los girasoles y también entre lo que son algunas calabazas que tenemos para que ustedes puedan tomar sus fotos. Desde Rainbow Ornamentales queremos hacer una atenta invitación a todas las familias salvadoreñas a que vengan a nuestro vivero a disfrutar de un día lleno de girasoles, lleno de spots inspirados en otoño y también de muchas plantas tan lindas para llevarse a su casa. Durante el festival también se podrá disfrutar de una feria de emprendedores con diferentes productos para que pueda llevarse un bonito recuerdo a casa. También podrá degustar un rico atol de semilla de girasol o refrescarse con una deliciosa horchata de girasol. Además, la gastronomía no puede faltar. Entre ellas se podrán saborear las pupusas hechas con harina de semilla de girasol, que le aseguramos están deliciosas. Van a encontrar en el festival atol a base de semilla de girasol, cucuzas a base de semilla de girasol, horchata. Pues, y estamos viendo si traemos también la quesadilla, también que es más de 100% semilla de girasol. Tenemos ya horneada, acá está cruda, esta es la presentación. La tenemos cruda, pero se la vendemos horneada, lista para consumirla. Pueden consumir como botana también, se la ponen a las ensaladas y también vendemos la harina. Ahorita lo que nos encanta es la floración, la floración de los girasolos. Al niño le encanta venir a ver la decoración de calabazas que han estado haciendo y toda la diversidad de emprendedores que vienen con sus alimentos y bebidas. Las pupusas de girasol son deliciosas, tienen que venir a probarlas porque sí están bien ricas. La invitación que yo les doy es que está muy bonito aquí y creo que va a estar muy bonito este evento con las calabazas y los girasoles. Que vengan, que no se queden en casa, vean la belleza de este vivero. Le comento que cada rincón del vivero ha sido decorado con la temática de otoño, pero también permanecerá a la disposición su amplia variedad de plantas para que usted pueda adquirirlas. La entrada al primer festival de otoño tendrá un costo de 2 dólares por persona. Niños menores de 2 años y adultos mayores entran gratis. Recuerde que será un evento único en el país donde la familia podrá divertirse y disfrutar momentos agradables. Esperamos que pueda asistir. Para este es El Salvador, Brenda Granados.